Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Proyecto de alto impacto a partir de una camioneta F100 Custom que mi padre compró en enero de 1979. En color blanco Wimbledon. Un color exclusivo de la paleta de colores de la compañía Ford. Ese color aparece allí en la defensa que estamos viendo de la camioneta que aparece a cuadro en color azul. Es una camioneta como mi camioneta La Paloma. Un color característico también de la década de los 70's, este color azul cielo. Y a mi mano derecha está la camioneta La Torto, la camioneta que es hermana legítima de mi camioneta La Paloma. Una camioneta del año 1977 también en versión Custom. Y que también tiene el color blanco Wimbledon característico de la época que les acabo de mencionar. En la década de los 70's, color característico de la paleta de colores de la compañía Ford. En este momento solo quise poner como referencia que está la Torto allí a un lado de esta camioneta que tiene también unos espejos tipo Western. Unos espejos que eran muy característicos en esa época. Que generalmente los utilizaban las camionetas Ranger. También de la misma década. Un tema muy interesante de estos espejos que también los tiene instalados mi camioneta La Paloma. Y que también es versión Custom. Es que estos espejos corresponden a una versión de lujo. Ya dijimos esta camioneta es una camioneta Custom o Austera como se conoce aquí en México. Pero en las agencias te daban la opción de poner este tipo de espejos. En vez de unos espejos blancos de tres patas largas que eran con los que originalmente salían estas camionetas F100 Custom o Austeras. Las denominadas camionetas Austeras en México. Que es donde yo paso la mayor parte del tiempo amigos. Quiero mostrarles que tiene un alto porcentaje de originalidad este vehículo. Este tipo de detalles les dan gran valor a estas camionetas utilitarias por excelencia. Vehículos antiguos. Vean. Ahí un rotulista se encargaba de poner información importante que solicitaba en determinado momento Hacienda. Ahora, tiene ahí un desgaste que es propio del paso del tiempo. Un poco ahí alguien ha de ver tallado en esta camioneta. Y algo de gran valor amigos en estas camionetas. Esas etiquetas. Generalmente las camionetas que recibieron un maltrato ya no tienen este tipo de etiquetas que tienen información valiosa acerca del número de serie, capacidad de carga, etc. Todo en relación a estos vehículos de gran valor. Los vehículos más vendidos en cuanto a pick-up se refiere alrededor de 32 millones de unidades a la fecha. La camioneta Ford Pick-Up. Les muestro que están las tapas para puertas en color azul. Son idénticas a las tapas para puertas con las que salió de agencia mi camioneta La Paloma. De ese color. Y un detalle interesante, importante que les voy a compartir. Allí esa manija para jalar y cerrar la puerta. Que algunos utilizaban también como cenicero. Originalmente es de plástico en las camionetas mexicanas. En las que son camionetas estadounidenses son de fierro. Esas manijas, charolitas o cazuelitas. Yo les muestro este tipo de detalles compartiéndoles un poco acerca de lo que determina la originalidad de este tipo de vehículos. Vean cómo está en óptimas condiciones lo que es el cielo. En muchas ocasiones en esa parte se llega a picar lo que es la parte del suelo. Y vean lo que es también el tablero, el volante. Algo interesante a mencionar. Ese centro de volante no es original. Es un centro de volante que se utilizó en camionetas Ford del 80 al 86. La medida y el diseño es idéntico al centro de volante original. Pero el centro de volante original que corresponde a las camionetas 78 y 79. Tenían el aro gris. Y allí el óvalo donde dice Ford es en color verde agua. De cualquier manera, un dato interesante en relación a esta camioneta que está exhibida en un evento al cual tuve oportunidad de asistir hoy. Es que el dueño ha contemplado llevar a cabo una modificación de esta camioneta. Va a llevar a cabo una personalización y ya inició. Para empezar, el tapiz del asiento es renovado. Es otro diseño en todos aspectos. La idea del dueño de esta camioneta que amablemente nos compartió información acerca de cómo la adquirió y del vínculo emocional importante que existe con un ser querido importante con su padre a partir de una camioneta Ranger XLT de 1979 que tiene completamente original y que piensa conservar totalmente original. Y en el caso de esta camioneta que adquirió posteriormente, piensa modificarla. Vean ustedes el volante original de estas camionetas, amigos. Muy difíciles de encontrar en la actualidad y en esas condiciones. El tablero, panel de instrumentos que marca la velocidad en kilómetros. Insisto, estas camionetas son mexicanas y es parte del gran valor que tienen. El tablero o cojín está cuarteado porque es natural. Tienen alrededor de 40 años de vida. El sol pega directamente en esa área y propicia precisamente este tipo de situaciones. Les recuerdo que yo tengo un teléfono celular con WhatsApp que es el 33-1605-3441 y en todo momento lo contesto yo. Yo llevo a cabo búsqueda, restauración, elaboración, envío y entregas personales de cualquier pieza para cualquier vehículo sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad. Y todo a partir de este tipo de camionetas. Ford de la serie del 73 al 79. Yo tengo absolutamente todo lo que puedan necesitar. También me pueden llamar a mi segundo teléfono celular con WhatsApp que es el 55-8504-4549 de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y el tercer teléfono celular con WhatsApp que empieza con 81, sigue con 26-95-9766. De Monterrey, también en la República Mexicana. Vean qué vehículo tan valioso, amigos. Tiene lo referente a la etiqueta que hace evidente que es una camioneta mexicana. Esta caja o batea se fabricó en Ciudad de México por una empresa de nombre DM Nacional que significa Distribuidora Mexicana Nacional, de la cual platico más a detalle. Hay un video en mi canal en YouTube. Si ustedes ingresan mi nombre completo en el buscador de YouTube, Edgar Eugenio Martínez Vásquez, van a encontrar mucha información valiosa. Y hay un video donde yo hablo acerca de la Distribuidora Mexicana Nacional y este tipo de cajas o bateas. Vean la defensa trasera que tiene un gran valor. Estas defensas son emblemáticas. Se fabricaron del año 1964 a 1986. Y en las camionetas de esos años se utilizaron. Es más valiosa aún esta defensa porque mucha gente en determinado momento las quitaba. Las consideraban poco funcionales por el hecho de que son muy delgadas. Dificultaba un poco subirse con facilidad para acomodar la carga. Muchos pusieron defensas tipo California porque tienen antiderrapantes, son gruesas. Y ahora muchos están arrepentidos. Casi no hay defensas así. Es otro elemento importante con el cual ustedes pueden darse cuenta cuando hay un vehículo de gran valor. Un vehículo original. Yo esas defensas las tengo y las tengo para entrega inmediata. Yo soy la única persona a la cual le pueden llamar a ustedes y estar seguros que tengo cualquier pieza para restaurar estas camionetas desde el tornillo más pequeño. Vean la manija, amigos. Esa manija es el acabado original. Algunas personas las pintan, algunas personas las croman. Pero el acabado original de la manija, de la tapa, de la caja o batea es ese acabado. Vean sus letras, el distintivo de la marca Ford y las calaveras que son tan difíciles de encontrar también. Son originales en la parte de la calavera. Se especifica que es una camioneta, que es Ford. Se especifica en la calavera, que es FOMOCO, Ford Motor Company. Es muy difícil. Amigos, vamos a dimensionar después de 40 años que estas camionetas aún tengan estas micas. Les voy a compartir el otro lado, amigos, de este vehículo que amablemente nos permitieron grabar para compartirles acerca del gusto, la pasión por los vehículos antiguos. Estas manijas de gran durabilidad, originales. Nuevamente, los espejos, tipo Western, los seguros, originales, amigos. Los espejos, en la parte posterior, tienen grabado el logotipo de Ford. Es sumamente interesante, amigos, ver estos vehículos a detalle y poder disfrutar. Cuando un vehículo se ha conservado y envejecido de manera digna. Este tipo de aletas características de las camionetas Ford y en sí de vehículos antiguos, vehículos que se fabricaron en la década de los 60s y de los 70s. Allí también viene la leyenda hecho en México. Posteriormente, les compartiré información acerca de qué empresa mexicana elaboraba las ventilas, los espejos, todo lo referente a medallón, parabrisas, etc. Yo les mando un abrazo sincero y afectuoso desde otro lugar en la República Mexicana, compartiéndoles un poco acerca de estos vehículos utilitarios por excelencia que tanto gustan y dejándoles también un poco de lo que es la camioneta La Tórtola, vehículo utilitario también de la serie del 73 al 79, en este caso específico del año 1977. No olviden que si ingresan mi nombre completo en el buscador de YouTube, Edgar Eugenio con G, Martínez con acento en la IZ al final, Vázquez con V, acento en la A y dos Zetas. Van a encontrar mucha información en relación a los vehículos antiguos partiendo de estas camionetas de la década de los 70s. Amigos, hasta pronto.